Si yo no contextualizo el partido que acaba de terminar en la cancha de San Lorenzo y que ganó el equipo de Bausa 1-0 sobre Quilmes, casi que no tiene sentido lo que le pueda explicar. Cuando hablo de contextualizar, quiero decirle que Quilmes llegó acá diezmado, porque tiene siete desgarrados, porque hace una fecha que cambió su entrenador, porque venía de perder los primeros tres partidos del campeonato. Y cuando llegó al estadio se dio cuenta Caruso que no podía contar con sus dos hombres más pesados, con los más fuertes. Ni Chirola, Romero, ni Braña. Así arrancó el partido, con lo que tenía. Del otro lado, el campeón, el equipo que se quedó con el último título y que además tiene a Bausa y que además refuerza con jugadores de calidad, como Blandi, por ejemplo, más allá de que hoy no estaba en la lista. Dentro de ese contexto uno dice, ¿cuántos goles le hace San Lorenzo a Quilmes? ¿Sabe cuántos le hizo? Uno. Lo hizo Piatti. San Lorenzo no jugó bien, tuvo momentos, flashes, particularmente el arranque del complemento, donde lo ahogó. Ahí mostró todo lo que tiene. Rotación, movilidad, juego, manejo de pelota y llegada. Pero fue un instante que le alcanzó para hacer el gol y después lo terminó sufriendo. Si hago una sumatoria de llegadas, Quilmes tuvo las más claras. Y hasta otra vez la mano de Torrico le permite a San Lorenzo disfrutar. Pero el fútbol es así. Acá nadie puede ganar antes de jugar. Y San Lorenzo se dio cuenta sobre el final. Por eso Bausa decía, retroceda muchachos, marquen, trabajen la pelota, ténganla. El justo triunfo de San Lorenzo me obliga igual a decir que Quilmes fue un dignísimo rival. Vendió carísima la derrota. Un equipo que a esta altura jugó cuatro y perdió cuatro. Y mira mucho más la parte de abajo. Y hasta piensa que puede perder la categoría frente a otro que a esta altura del campeonato sueña con repetir el título que ganó en el torneo anterior. Ganó San Lorenzo 1 a 0. Fue muy bueno el arbitraje de Chenique. El gol lo hizo Piatti.